Como salidos de otro planeta, pero arribando desde el distrito de Agua Blanca, en la capital del Valle, un par de aliens afrofuturistas se empezaron a tomar las pistas y frecuencias de las emisoras en el país. Se llaman Dower Xdamper, son hermanos de sangre, fueron artistas seleccionados para presentarse en la primera edición del mercado musical BIME en Colombia y son la muestra de que lo que conocemos como sonido urbano tiene muchas caras que aún no tenemos en el mapa. Cuando yo canto literal, yo siento que literal está cantando mi abuela, mi tía. El arte en sí, weón, es contracultural, weón. Entonces yo siento que ahí ya nos salgó de eso, weón, y nos fuimos por otro lado, empezamos a hacer otra vuelta. Lo que no es y no debería hacer, nosotros hacemos que sea, pero que ya es. Claro, o sea, es como, por ejemplo, no sé, la ropa, weón. Como, no solo si es ropa de mujer o de hombre, quitándole género, no solo de esa parte, pensándolo desde el género, sino desde esto ya no sirve. Nosotros dijimos eso, eso funciona, weón. ¿Cómo que no sirve? Hoy por hoy Intagore San Per es nuestra esperanza, la esperanza de nuestra familia, la esperanza de mamá, de los panas, de los colegas, de las amigas, de las parceras, de alrededor, de la misma gente del barrio que lo pillamos camineando. Creo que es la esperanza de decir un día como, uy, par, si estos manes caminaron, le metieron a los suyos y es real que sí se puede, o sea, si hay otra realidad después del barrio.